Como ya es del conocimiento general, la papa fue descubierta por los europeos en el altiplano del Perú durante la época de la conquista. Algunos soldados españoles deambulaban famélicos por una localidad indígena abandonada. Y era tal su hambruna, después de siete días de haberse comido el último de los caballos, que, y desesperados, escarbaban el duro terreno en búsqueda de cualquier cosa que mitigara su apremiante necesidad. Tras desenterrar varios tubérculos, duros como piedras del gélido subsuelo, los echaron en agua hirviendo, tras lo cual se los comieron ávidamente. A partir de aquel remoto origen sudamericano, la papa terminó convirtiéndose en alimento básico para muchos países europeos. Más aún, fue ese providencial tubérculo el que salvó a Irlanda de sucumbir ante una de las peores hambrunas en su historia. Lo que muchos quizás ignoren es que fue, gracias a la papa, como se aseguró la subsistencia del pueblo ruso durante las grandes penurias y ausencia total de alimentos que provocó la invasión alemana de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Ya antes de la invasión hitleriana, los rusos tenían estaciones agrícolas experimentales, donde cultivaban papas de una cepa suramericana muy resistente, algo que resultaba imprescindible para reforzar los débiles simientes de sus sembradíos muy vulnerables al crudo invierno ruso. Pero el ataque de los ejércitos nazis fue tan fulminante que las bombas y obuses de sus aviones y baterías destruyeron prácticamente todos aquellos sembradíos, incluyendo invernaderos con cepas sudamericanas. El último especialista agrícola en abandonar la más importante granja experimental fue el Dr. Abraham Kameras, quien, y a pesar del peligro que corría, se tomó el tiempo necesario para recoger lo que pudo de aquellos brotes suramericanos y tras llenar dos sacos, se los llevó consigo. Sabía muy bien que las futuras cosechas y hasta la supervivencia de su país dependía de que las resistentes cepas suramericanas reforzaran la endeble variedad rusa. En un obscuro sótano de Leningrado, ciudad heroica, totalmente aislada por un anillo de hierro alemán, Kameras y otros colegas y voluntarios se turnaban día y noche para cuidar aquellos valiosos tubérculos de las hordas de ratas hambrientas que proliferaban por todos los rincones de la ciudad sitiada. Gracias a la dedicación e incluso sacrificio, dada la magnitud de la hambruna en que mucha gente incluso devoraba la corteza de árboles y artículos de cuero mientras otros morían en las calles, fue como pudo salvarse la valiosa papa suramericana. Ello permitió vigorizar futuras cosechas que serían alimento básico para el pueblo ruso durante los crueles inviernos. Como dato curioso y pasando a otro ámbito, vale la pena mencionar que una hectárea de papas rinde más valor nutritivo que su equivalente en maíz o trigo, siendo tal su versatilidad que ya en los albores de los años 20 del siglo pasado, el potentado industrial Henry Ford hasta se anticipó al uso de combustibles alternos que hoy representa el etanol. Solo que en lugar de caña de azúcar, Henry Ford fundó un laboratorio experimental con la finalidad de ensayar con un cierto tipo de alcohol especial extraído de las papas para impulsar motores automovilísticos, proyecto que, a pesar de haber sido exitoso, sería abandonado debido a su costo, comparado con el de la nafta, que en aquellos días era irrisorio. ayer 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 Gracias.